Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, fin de semana se ha quedado el mercado tranquilo, estamos en los 62.000, ahí nos hemos parado. La semana pasada tuvimos una caída bastante importante, pero el mercado se frenó en el soporte de los 60.500 y rebotó desde esa zona. La semana pasada ha habido salidas en los ETFs, ahora lo vamos a ver, justo cuando ha tocado los mínimos, o sea que, lo dicho, los ETFs hay que tomarlos como un contraindicador, es decir, cuando hay salidas son los días buenos para comprar, cuando hay muchas entradas, los días más grandes de entradas son los buenos para salir, cuando estaba en esta zona alta, ¿vale? Así que en esta zona, pues se ha marcado ese mínimo con esas salidas de los ETFs, vamos a verlo aquí como digo, lo dicho, Bitcoin se sostiene sobre 62.000 dólares tras una semana roja en los ETFs, la salida de capital de los ETFs que supera los 300 millones es la más significativa desde inicios de septiembre pasado, o sea que encima salida importante, lo cual quiere decir que se han, iba a decir una, que han tenido mucho miedo los pequeños inversores y bueno, al final han vendido los ETFs, ¿no? O sea, quiere decir que están dominados por pequeños inversores los ETFs. Un institucional no anda jugando con Bitcoin, no anda comprando y vendiendo, un institucional si compra es porque lo quiere tener para el largo plazo, es como MicroStrategy, MicroStrategy no anda comprando y vendiendo los Bitcoin, MicroStrategy compra y se los queda, Block compra y se los queda. La empresa esta que es japonesa que está haciendo lo mismo que MicroStrategy, aunque a nivel mucho más pequeño porque es más pequeña, compra y se los queda. No están comprando y vendiendo y encima justo comprando los máximos y vendiendo los mínimos. Esto es un comportamiento típico de los pequeños inversores. Dentro de los pequeños inversores seguramente que habrán mezclado a algún institucional que también esté comprando y los días que hay ventas, es posible que haya algún institucional que también esté comprando, pero todavía la mayoría de los que utilizan los ETFs son pequeños inversores, por eso las ventas predominan. Si no, si solo estuviesen utilizando los ETFs los institucionales no habría ventas los días que estamos en mínimos, habría compras. Pero en neto, en total, hay ventas. ¿Por qué? Pues porque hay más pequeños inversores que grandes inversores. ¿Habrá alguno que haya comprado ese día? Claro, evidentemente que habrá gente que haya comprado ese día porque no todos son ventas cuando baja, pero hay más ventas que compran y eso quiere decir que hay mucho más operador pequeño utilizando los ETFs que grandes operadores. Bueno, pues eso, 300 millones de salida, lo cual nos indica que el precio pues tenía que rebotar y rebotó. Ahora vamos a ver cómo evoluciona la semana. La semana pues va a ser complicada. Bueno, vamos a mirar primero un poco los titulares porque la gente alguno me preguntó sobre esto, lo de quién es Satoshi Nakamoto, que hay un documental de HBO que dice que podría saber quién es Satoshi Nakamoto. Bueno, no os creáis nada. Un documental lo único que busca es que lo veas. Entonces tienen que crear la sensación como que saben algo. No tienen ni puñetera idea quién es Satoshi Nakamoto ni lo van a tener nunca. ¿Vale? Pueden sospechar de muchos, como se ha sospechado durante todo este tiempo, de toda la gente que estaba al principio. Hay algunos personajes conocidos del mundo de las criptomonedas que se les dice que podían ser Satoshi Nakamoto desde hace mucho tiempo, pero nadie sabe quién es y no lo van a saber. ¿Vale? O sea, aquí hay una persona que dicen que puede ser sospechosa de que sea Satoshi Nakamoto, pero no tiene ni pies ni cabeza y es para que veas el documental. O sea, que es que yo ni lo comenté ayer porque es que es una cosa que es que no merece la pena ni comentarlo. O sea, es como si yo me invento ahora una cosa también y lo saco y lo digo. Pues no tiene ni pies ni cabeza. O sea, tú puedes sospechar de quien quieras y puedes hacer lo que te dé la gana, pero aquí nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto y nadie lo va a saber. Por mucho que nos digan que sí, que han investigado y que no sé qué manera. Lo dicho, es para que vean el documental, nada más. Tendrán sospechas, habrán hecho sus investigaciones, pero todo son cosas circunstanciales. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto ni lo van a saber. ¿Vale? O sea, solo quería dejarlo bien claro para que la gente pues no se lleve a engaño. Es que la gente se cree cualquier cosa últimamente. O sea, sacan cualquier cosa aquí y la gente se lo cree. Igual que el otro día. Vi una estafa, vi que una de las intentos de estafa por teléfono móvil era que te mandaba un mensaje Taylor Swift diciéndote que estaba atrapada en no sé qué sitio y se había quedado sin dinero a ver si le pasabas 800 dólares. O sea, ¿cómo puede haber gente que caiga en ese tipo de estafas? Porque si lo utilizan es porque alguien cae. O sea, ¿tú te crees que te va a describir alguien famoso pidiéndote dinero porque justo se ha quedado en un sitio y se ha quedado sin dinero? O sea, es que es increíble hasta dónde llega la ignorancia de la gente. Porque si utilizan ese tipo de estafas es porque la gente cae. Entonces, esto de HBO es lo mismo. Vamos a ver si llamamos la atención con algo y tenemos una serie que la ve o un documental que lo ve mucha gente y te dicen que conocen a Satoshi Nakamoto antes de dar el documental. No tienen ni puñetera idea quién es Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto y nadie lo va a saber nunca. Porque Satoshi Nakamoto sabía perfectamente que lo que le iba a dar valor a su creación era desaparecer y que nadie supiese quién era. Y si se preocupó durante todo el tiempo que estuvo, desde que creó Bitcoin hasta que desapareció, si se preocupó de que nadie supiese quién era durante todo ese tiempo es porque ya estaba premeditado que iba a desaparecer en algún momento. O sea, que es imposible que ahora alguien, después de tanto tiempo, vaya a saber quién es Satoshi Nakamoto cuando a aquello nadie le preocupaba quién era. Porque nadie conocía Bitcoin, Bitcoin no tenía ninguna importancia y cuando se fue Satoshi Nakamoto todavía Bitcoin no lo conocía nadie. O sea, que es imposible que sepan quién es. ¿Vale? Eso quería dejarlo claro. Y ahora vamos con el mercado. Bueno, como veis, hemos llegado a la zona de resistencia 62.550. El rebote estaba claro porque, como hemos dicho, en estos días que cayó tanto había ventas de los ETFs. O sea, que estaba claro que los pequeños inversores habían entrado en miedo. Y cuando eso ocurre, pues hay recuperación, hay movimiento de recuperación. No sabemos si ese es el movimiento completo de recuperación y ahora nos vamos a ir otra vez para abajo porque igual la bolsa la semana que viene, pues vuelve a caer. Si la bolsa cae la semana que viene, volveremos a ir a la zona de 60.500, que volverá a ser un buen punto de entrada para el largo plazo, evidentemente. Pero incluso hasta para el corto podría ser también. Todo depende de lo que sean las caídas. Ya hemos dicho que estamos en una zona preelectoral para Estados Unidos y los índices, pues parece difícil que los vayan a mover demasiado a la baja porque no suele ser habitual que antes de las elecciones haya caídas bruscas en las bolsas. Entonces, bueno, pues ese 60.500 podría ser una zona interesante de soporte. Si no caen las bolsas, la semana que viene, si al principio de la semana seguimos estando con ambiente positivo, es posible que saltemos, como decíamos, hasta 63.300 o 64.000 y después la semana vaya a menos. Es decir, es muy probable que esta semana sea de más a menos. Es decir, los primeros días más o menos bien y subiendo igual un poco incluso, superando esos 62.550 quizás, para luego, final de la semana, volver a caer porque tampoco es que vea que vayamos a subir ahora otra vez hasta máximos ni mucho menos, pero estamos ya empezando a consolidar y en una zona un poco más alta que la última vez. Las últimas veces, pues ya habéis visto dónde ha caído. Ha caído por esta zona y ahora parece que ya estamos consolidando por esta otra zona, que es ganar un poquito un escalón y aunque no salgamos arriba, pero por lo menos mantenernos en esos niveles los próximos meses sin perder esa zona para poco a poco ir escalando posiciones. Vamos a ver gráficos a más plazo. Un gráfico semanal. Bueno, la semana, ya veis, termina negativa envolviendo la vela anterior. La semana que viene, pues vamos a ver cómo evoluciona. Ya digo, dependiendo de cómo esté la bolsa, así tendremos la vela de Bitcoin. En el gráfico horario seguimos claramente por encima de la línea de tendencia que rompió, pero estamos como en una consolidación muy similar a la que llevamos todos estos meses, pero en gráfico horario, ¿vale? Con muchas horas aquí consolidando, justo por debajo de los 62.550. Si perdiésemos esta zona de los 61.700, se iría un poco hacia abajo, 61.240 podría ser un soporte, y si nos vamos hacia arriba, pues romperemos esta parte alta y nos iremos por encima de 62.550. Ahora mismo, como veis, en el gráfico horario estamos comprendidos entre este nivel y prácticamente esta línea horizontal en la zona de 61.700, ¿vale? Cuando se salga o bien por arriba iremos a 62.550 o bien por abajo iremos a 61.250 aproximadamente o 230. Y después, pues ya veremos. Eso en el corto plazo, como veis. ¿Qué más? Pues las altcoins, vamos a ver cómo están. Quito esto de aquí. Vale. Vamos un poquito a las altcoins. Lo primero, la dominancia de Bitcoin. La dominancia prácticamente está sin movimiento. Esto es un gráfico horario, vamos a pasarlo a diario. Está en la parte alta otra vez. Y bueno, si el mercado tiene una corrección importante, como seguramente las altcoins bajarán más que Bitcoin, la dominancia subirá. Si el mercado tiene continuación en la subida, como seguramente las altcoins se ven un poquito más relajadas que si el mercado va a la baja, si Bitcoin va un poco a la alza, las altcoins estarán bien, pues seguramente la dominancia bajará porque las altcoins subirán un poquito más que Bitcoin. Pero en todo caso, seguimos estando en una situación en la que Bitcoin sigue ganando dominancia y yo creo que esto va a ser así hasta mucho después de que rompamos los máximos. Es decir, según vayamos subiendo va a haber momentos en los que, como este tramo de aquí, por ejemplo, en que las altcoins suban un poquito más. Un segundo, no sé qué he hecho. Va a haber tramos así en que las altcoins suban un poquito más o este, pero a la larga, según vayamos subiendo y rompamos los máximos, la dominancia tenderá a ir hacia arriba. A pesar de que haya tres o cuatro días o una semana en que las altcoins pueden subir un poco más. Bitcoin tenderá a subir más hasta después de que rompamos los máximos. O sea, seguramente en los próximos meses hasta, yo creo que hasta abril o mayo, la dominancia tenderá a ir subiendo más. Aunque tenga algún tramo como estos, ¿eh? Porque tramos como estos evidentemente va a haber. Incluso, ya digo, esta semana si sube un poquito más el mercado, Bitcoin, la dominancia puede bajar un poco. Pero a la larga, en cuanto vuelva a arrancar el mercado con fuerza, Bitcoin va a subir más que las altcoins y va a seguir en esta tendencia alcista la dominancia. Yo creo que hasta por lo menos abril del año que viene. Luego, cuando hayamos tenido grandes subidas, si hemos sido capaces de superar los máximos, cuando Bitcoin se estanque un poco, pues las altcoins subirán un poquito más que Bitcoin. Pero, nada, pues como hemos tenido aquí, otro tramo que dure un par de semanas y un poco más. Pero esta será la tendencia durante bastantes meses, seguramente. Bien, sigue subiendo la moneda de BitJet, BGB, que se está comportando muy bien, como veis. Ya está en 1730, que es la siguiente resistencia. Si supera ese nivel, podría ir hasta 1900. Está manteniendo bastante fuerza con respecto a Bitcoin, como veis. Está casi en máximos. Esto se debe a que es uno de los exchange que más crecimiento está teniendo. Está ganando bastante terreno. Y, bueno, pues eso le está posicionando muy bien y por eso la moneda va para arriba. No le dan tanto valor como a la moneda de BNB, porque cuando hay launch pool, no es la principal moneda que se utiliza para los launch pool. Creo que le deberían dar mayor relevancia a las BGB en BitJet. Utilizan más otro tipo de monedas. No creo que lo hacen tan bien como Binance. Pero, bueno, como va el exchange en ascenso y como la capitalización es muy baja comparado con las BNB, pues está en esta racha de subida. Las BNB se mantienen también bastante bien y aquí sí que Binance se preocupa muchísimo de darle valor utilizándola muy claramente en todos los launch pool. Y, bueno, el resto de monedas, pues tenemos alguna recuperación pequeña. No hay mucho movimiento. Ya habéis visto que la dominancia prácticamente no se mueve, con lo cual tampoco es que estén para tirar cohetes. Pero, bueno, han frenado en el suelo anterior. Bueno, están esperando ahí a ver si tienen una pequeña recuperación los próximos días si Bitcoin continúa con este rebote. Algorand también está ahí en los suelos. No podemos descartar que cuando arranque muy fuerte Bitcoin, vete tú a saber cuándo, yo que sé, en diciembre o en enero, no podemos descartar que pierdan algunas de las altcoins los mínimos en los que están. Estas que están ahora en los mínimos, ¿eh? Las que están mejor, pues no. Por ejemplo, RUN que se ha ido bastante para arriba o FED que se ha ido bastante para arriba. Esas yo creo que ya no perderán los mínimos. Pero las que están en los mínimos como Cardano, Oneinch, esta misma, Atom, esas sí pueden perder esta zona de mínimos en el momento en que Bitcoin arranque otra vez con mucha fuerza, quizás, como digo, en diciembre o en enero. ¿Vale? O sea que las que están en la zona baja, cuidado, ¿vale? Las otras, bueno, pueden tener corrección, pueden acercarse a los mínimos, pero parece que están mejor y parece que no van a perder esos mínimos. Pero es que las altcoins al final, en el largo plazo, hay una gran mayoría que van a estar muy bajistas contra Bitcoin en los próximos años. O sea, porque ya no estamos en el 2017, 2018 y en el 2021. Daros cuenta que ahora hay otra cosa mucho más interesante que las altcoins y que las criptomonedas, que es la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, la gente, el dinero, el que quiere buscar el pelotazo, está intentando invertir en inteligencia artificial, en cosas nuevas que salen en inteligencia artificial, que es donde está la siguiente burbuja. Ya no está en las altcoins. Esto ya no es novedad, digamos. En el 2017 era la novedad, era lo último, lo más. No había inteligencia artificial. No había una competencia para intentar dar el pelotazo, ¿no? Entonces, la gente estaba concentrada en esto, intentar darle el pelotazo en la novedad, que era esto. Las criptomonedas eran lo top. No había nada por encima de las criptomonedas nuevo. Ahora está la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que suena a inteligencia artificial en las bolsas, es lo que se lleva el gran dinero. Es lo que se lleva el interés. Es lo que antes estaba en el 2017 en la altcoin. Ahora ya la altcoin no es novedad. No hay tanto dinero en este mercado. La gente tampoco es que tenga tanto dinero en realidad. Y claro, pues ya no es lo mismo. No es lo mismo que 2017 y 2021. Ahora mismo estamos en una situación muy, muy, muy diferente. Y por eso muchas de las monedas que existen, y que encima están a una capitalización como 10 veces más alta que lo que estaban en el 2017, o yo qué sé, o más de 10 veces, igual 50 veces más altas, pues es más difícil que se muevan a la alza. Más bien lo contrario. Más bien irán hacia abajo. ¿Vale? Daros cuenta de eso, ¿eh? O sea, estamos en una situación en la que no es la prioridad de las criptomonedas, sino que la prioridad para invertir y para especular es la inteligencia artificial. Y encima partimos de un nivel de capitalización como igual no sé cuántas veces más alto. Habría que mirar cuánto capitalizaban las altcoins en el 2017 y cuánto capitalizan ahora. Igual estamos 50 veces más alto en capitalización ahora. Es decir, para moverlo necesitarías 50 veces más el dinero que entró en el año 2017 para moverlas. Y encima ahora mismo, como digo, no hay ese dinero porque ni siquiera está el dinero que había en el 2017 que está interesado en otro sector que se llama inteligencia artificial. ¿Vale? O sea que la situación es mucho peor ahora que en aquella época. Lo digo para que la gente sea consciente de ello, ¿no? Entonces cualquier subida que podamos tener en las altcoins va a estar bastante limitada a unos porcentajes pequeños y a unas altcoins muy concretas. En aquella época, en 2017, casi cualquiera, tapándose los ojos y eligiendo a dedo en el CoinMarketCap, así, cualquier altcoin ganaba dinero y ganaba mucho. Igual se multiplicaba por dos, por tres, cualquiera. O sea, esas eran las que menos hacían en el 2017. La que peor se comportaba hacía un por tres o por cuatro. Pero es que eso ahora no pasa. Eso va a ser ahora la que mejor se comporte, o sea, una entre diez mil, igual hace un por dos. Y cuando aquello era, si escogías la peor, hacías un por dos. Ahora no va a pasar eso. Ahora si escoges la peor, seguramente perderás. Y si escoges la mejor, como mucho, igual te sacas un por dos. Que era lo que se sacaba con cualquier cosa en aquella época. ¿Vale? O sea que la situación es totalmente diferente en este caso, ¿no? Bien, vamos a seguir con el repaso. AVAX, como digo, pues está en la resistencia de los 4.231 más o menos. Ya dijimos ayer que si salta de esa zona, pues puede ir un poco hacia la zona de 4.430. Bueno, ya hemos visto BNB y BGB. Ethereum rebota un 0.39%. Está muy castigada en la zona de mínimos, como veis. Bueno, como veis, sí me carga el gráfico porque se me ha quedado ahí un poquito tonto. Vamos a ver. Bueno, un 0.39%. Ayer estaba en mínimos, como veíamos. Bueno, no me lo carga. Si no me carga el gráfico, lo voy a dejar aquí porque tampoco es que me quede mucho ya por analizar. Como digo, rebota muy poco. Estaba justo ayer en el mínimo anterior, en la zona de mínimos anteriores, y ahora solamente un 0.39%. Es muy poca subida, como veis. Y prácticamente ya hemos visto en la dominancia Bitcoin que no hay mucha subida en porcentaje, ¿no? En la salcoin. La mayoría de ellas, subidas muy pequeñas. Vamos a ver aquí los porcentajes de subida, ya que no me carga el gráfico. Las RUN que estaban en zona de soporte o cerca de zona de soporte, pues prácticamente no se mueven, un 0.03%. Así que también siguen estando en esa misma zona de soporte. Sol se acerca a la resistencia de los 23.800, como veis aquí, está a 23.087. Bueno, es zona en la que luego suelen salir ventas. Tron sube un 0.40, está en 249. Ya hemos dicho que 260-270 es la zona de resistencia y posiblemente una buena zona para salir. Bueno, XRP, pues ya veis que también ha bajado todos estos días, aunque hoy rebota un 0.23%. Y ya digo, no mucho más que comentar. Así que nada, lo dejamos ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!